El Gobierno Municipal de Islas Mujeres anunció la conformación del segundo cabildo de mujeres, integrado por 11 destacadas representantes de la comunidad isleña, tras un proceso de liberación por parte del comité encargado de analizar las propuestas presentadas. Las seleccionadas son Juan Alicia Pérez Carrillo, Jaina Paola Osorio Cocón, Teresa de Jesús Trejo Peña, Brenda Teresita Tejero Bacap, Zahira Guadalupe Rojas Velázquez, Estrella Marisol Patmesh, Kenia Isabel Fernández Valentín, Cintia Ayolet de los Santos Izquierdo, Tainari Ixchel Valdés Palma, Cintia María Gasca Arceo y Zaira Carolín Vargas Martínez. El cabildo de mujeres tomará protesta el próximo viernes a las 11 de la mañana en la sala de cabildo del Ayuntamiento de Islas Mujeres. El segundo cabildo de mujeres refleja el compromiso del Gobierno Municipal con la equidad de género, el fortalecimiento de la democracia participativa y la representación femenina en la gestión municipal. Para Notivision, Leonardo Hernández.